Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso, gente, vamos a hablar sobre el meta actual del juego, ¿vale? Las combinaciones, las configuraciones que más se están viendo en el panorama competitivo y cuando digo competitivo, ya sabéis que hace aproximadamente una o dos semanas terminaron los torneos de verano y de momento hoy vamos a ver un top de combinaciones de alianzas que más lo están petando, ojo, que no son las únicas, ¿vale? Me gusta bastante el meta actual del juego, hay muchas posibles combinaciones, gente, y se puede ganar prácticamente con cualquier cosa, pero bueno, estas, como ya digo, son las más utilizadas, las que más han reventado dentro del panorama competitivo y tampoco quiero hacer un vídeo muy extenso, por lo tanto, me he quedado con solo alguna de ellas. El día de hoy vamos a ver la teoría, cómo configurar estas alianzas que necesitan para que funcionen, contra qué van bien y contra qué van mal y a lo largo de la semana iré subiendo varias partidas donde vamos a poder ir viendo diferentes combinaciones en la práctica. Pero antes de nada quiero mostraros esta imagen, ¿vale? Donde vamos a ver lo que sería el piedra-papel-tijera, por así decirlo, de las combinaciones que se están jugando actualmente y lo voy a explicar rápidamente y muy por encima y luego pasaremos a ver en profundidad cada una de las configuraciones. Despiadado, forneido, guerrero, cazador, ¿vale? Que es fuerte contra la alianza de primordial mago, que a su vez es fuerte contra asesinos, ya sabéis que los asesinos son débiles al CC y a los ataques en área que tienen primordiales y magos. Asesino, a su vez, es fuerte contra la combinación de evasivo-caza-demonio, que también se está viendo bastante. Ya sabéis, gente, que los evasivos no pueden evadir los ataques críticos, así que si llevamos 9 asesinos van a estar entrando críticos constantemente y los evasivos no van a servir de nada. Evasivos-caza-demonios, a su vez, es fuerte contra la configuración de caballeros, ¿vale? La configuración de caballeros estándar, que se suele completar con dragón, troll, despiadado y brujo, ¿vale? Cuando la tenemos al completo, por eso veis aquí tantas alianzas. ¿Por qué es fuerte evasivo contra caballeros en grandes rasgos? Porque van a fallar muchísimo de sus autoataques contra nosotros y, además, contamos con cazademonios, gente que hace daño puro, por lo tanto, los caballeros no se pueden defender, no pueden mitigar este daño y les va a hacer muchísima pupa a nuestro Terrorblade. Y, a su vez, tenemos que caballeros es fuerte para terminar el círculo contra la configuración de despiadado, fornido, guerrero y cazador, ya que, aunque ambas son configuraciones muy fuertes, defensivamente, caballeros cuenta con un sustain mucho más duro gracias a esa mitigación de daño que cuentan todas las unidades de caballero, más la curación que nos van a ir dando los brujos. Por lo tanto, fornidos, guerreros, cazador van a pasar un mal rato intentando matar a nuestros caballeros, ya que su daño radica principalmente en la unidad del Beastmaster y el cazador que tengan, aparte, que no sea la Draw, porque el resto de unidades no tienen demasiada pegada. Ya sabéis que en esa build de despiadado, fornido, guerrero, cazador, pues deberíamos de llevar un Puge que no pega demasiado, deberíamos de llevar un Juggernaut que no pega demasiado, un Axe que no pega demasiado... Por lo tanto, para ganar a caballeros dependemos totalmente de nuestro Disruptor que cuele una buena nube, ¿vale? Que fastidie esa combinación de caballeros y del daño de nuestro Beastmaster y el tercer cazador exclusivamente. Por lo que si nos matan estas unidades al inicio de la pelea es GG instantáneo. En el centro tendríamos salvaje druida, gente, que simplemente consiste en stackear salvajes a saco, ¿vale? Vamos a meter 6 salvajes que hacen daño puro con esas hemorragias. ¿Por qué lo dejo en el centro? Porque no he querido meter esta alianza en el círculo, ya que depende de muchísimos factores que tengan más pegada o que tengan menos pegada en la partida, ¿vale? Dependiendo de los objetos globales que saquemos, dependiendo de cuántas estrellas consigamos en esos salvajes, de lo tarde que nos salga el long druid. Y a la derecha, fuera del círculo, tenemos el pacto de sangre, ¿vale? Que puede servir muy bien prácticamente en todas estas combinaciones, gente. Es una build que se está jugando bastante pacto de sangre con el contrato, ¿vale? Podemos meter el contrato, por ejemplo, en la build de fornidos, cazadores, guerreros, despiadados, y se lo damos al Beastmaster. Vamos a tener un Beastmaster sacrificando esas unidades que tienen pacto de sangre al inicio, muy hinchado, que va a pegar muchísimo. Por lo tanto, si pega mucho va a matar mucho, y si mata mucho va a tener mucha vida. Lo mismo podemos hacer en la combinación de caballeros. Podríamos ponerle el contrato a luna. Y vamos a tener una luna que se va a hinchar muchísimo, sacrificando nuevamente esas unidades. Si llevamos tres o más unidades de esta alianza, pacto de sangre, la verdad que el personaje al que se lo pongamos va a pegar una burrada. Lo mismo pasaría con la build de evasivo cazademonios, ¿vale? No vamos a poder meter los nueve evasivos, vamos a llevar solamente seis evasivos, pero llevaríamos un Terrorblade con pacto de sangre que agüita el daño que puede llegar a hacer. Y lo mismo con asesinos, gente. Meteríamos menos asesinos, pero tendríamos un asesino muy inflado en caso de necesidad. Es decir, pacto de sangre lo he dejado aquí fuera, lo hemos dejado como comodín. Es una build que funciona bastante bien alrededor de esta alianza y del objeto Gran Contrato. Aunque ya he explicado todas las configuraciones, vamos a pasar a verlas con la interfaz del juego una por una. Empezamos con despiadado, fornido, guerrero. Lo más importante, gente, es hacer los fornidos. Lógicamente tenemos que meter Axe, Beastmaster, Juggernaut y Disruptor, ¿vale? Cuando metamos las cuatro unidades van a pillar el bonificador de 60 de vida en base a todo lo que hayan matado. Es recomendable hacer esta alianza cuando de primera mano nos sale un Axe, ¿vale? Podemos farmear esas rondas iniciales con nuestro fornido y nos sale también pronto el Beastmaster o el Juggernaut. Por lo mismo, podemos matar esos minions y empezar a arrastrar esa bola de nieve de kills desde el principio de la partida. Muy importante el Disruptor, ¿vale? Pieza clave también en esta build. Nos va a ayudar a defendernos contra magos, nos va a ayudar a defendernos contra la build de salvajes que tienen invocaciones a Tutiplen. Nos va a ayudar a defendernos también contra la de caballeros que juegan siempre agrupados y esquinados. Y lógicamente, una vez hecho lo que sería la columna vertebral de esta configuración, rellenaríamos ya que tenemos dos guerreros y un cazador con guerreros y cazadores. Meteríamos el puje para buscar ese despiadados junto a la draw, que al mismo tiempo haría las veces de despiadado y cazador. Y nos quedaría un hueco para un tercer cazador, gente. Podemos meter en el early mid, Windranger, Sniper o Likkan y luego sustituirlo más adelante por una medusa. Yo si tengo que elegir uno de estos tres, gente, me quedaría con Windranger o Sniper, porque si no vamos a tener demasiadas unidades melee agrupadas. Ya tenemos el Jaggernaut, tenemos el Beastmaster, tenemos el Axe... Pero ya sabéis, eso al final depende de gustos. Pasamos a la build de Primordiales, gente, que funciona bastante bien. La construiríamos alrededor de Tini y Razor en el early, ¿vale? Si queremos hacer esta build, pues en las primeras rondas tenemos que hacernos con Razor y Tini. Y en cuanto podamos en esa ronda 3 o 4, coger el Morphling, que va a ser nuestra principal fuente de daño junto al Razor. Completaríamos con Arc Warden, ¿vale? Se suele jugar bastante con magos, porque tenemos buen daño de zona. Y podríamos completar, por ejemplo, con otro mago junto al Razor, que sería un Puck, ¿vale? Se ve mucho esta combinación. Meteríamos un Puck y una Crystal Maiden, lo cual también nos va a ir dando mana a nuestro Morphling, que hace muchísimo daño en área, y a nuestro Tini, para que vaya metiendo esos zonales y aturdir también en área. Por lo tanto, al meter el Puck se puede combinar, por ejemplo, con un Viper, ¿vale? Que también es del tipo Dragón. Así tenemos una unidad más que pega a distancia, tendríamos el Puck con el cambio de fase muy interesante, y tendríamos Viper y Morphling asesinos, por lo que podríamos completar con un tercer asesino, que si tuviese que elegir uno de aquí, gente, se me antoja. Sí puedo, sí puedo elegir uno el Slark. ¿Por qué? Porque luego lo podríamos combinar con el escamoso Tidehunter, y así tendríamos en nuestra build, pues, 30% de resistencia mágica y un aturdir en área más. Muy importante, así tendríamos el aturdir del Tini y el aturdir del Tidehunter. Sabéis que al final todas las combinaciones es necesario que tengamos CC, una Frontline y una Backline. Pero vamos, que ni de lejos es la única combinación, ¿vale? También se puede jugar Primordial con Chamanes y seguiría siendo bastante fuerte contra builds tipo asesino, ya que hay muchos asesinos que, lógicamente, para que sean útiles necesitan pegar, y si los tenemos convertidos en pollos, gallinas, cerdos y demás, pues no van a poder los pobres buffarse. Pasamos a la configuración de asesinos, gente, no tiene demasiado misterio, ¿vale? Sobre todo si hay gente que está jugando evasivos en esa partida, nos interesa coger esta alianza, pero los asesinos a día de hoy están bastante fuertes, sobre todo el Slark, gente, que si lo conseguimos subir a 3 estrellas con la máscara de robo de vida se hace prácticamente inmortal. La Phantom también funciona muy bien, está muy fuerte. El Bloodseeker también funciona muy bien con el Yelmo. Y yo no sé si se viene nerfeito para los asesinos, pero ahora mismo es una forma muy buena y muy segura de rankear en clasificatorias, ¿vale? Así que si queréis optar a puestos altos, siempre podéis optar por la configuración de asesinos. Eso sí, mirad de que no lo estéis cogiendo 3 o 4 personas en la partida, porque entonces sí que os vais a pisar los picks. ¿Qué recomiendo yo si jugamos asesinos? Obviamente siempre pillar más de 6, gente, si podemos meter los 9. Si no podemos meter los 9, pues nos quedamos con 6 asesinos y una buena Frontline para que vayan distrayendo a nuestro enemigo mientras los asesinos van haciendo daño. Por ejemplo, si estamos jugando un Slark que necesita meter mucho daño seguido, muchos ataques seguidos para ir bufándose, o tenemos un Bloodseeker, ¿vale? Que también necesita estar pegando constantemente para hacer el DPS, una Phantom para que salten los críticos, pues siempre nos interesa combinar esto con Frontline que tenga CC de área. Pues si llevamos el Slark, por ejemplo, podemos meter el Tidehunter que tiene ese aturdir en área. Si no llevamos el Slark, o si lo llevamos pero no nos ha salido el Tidehunter, podemos meter un Kunkka, y así hacemos el Humanoide para tener silenciado en el Seeker. Y entre esas unidades y el Shandkin, pues tener aturdidos a nuestros enemigos, así poder meter todo el daño con nuestros asesinos tranquilamente. Vamos ahora con evasivos y cazademonios. Aquí poco que explicar, gente. O sea, para que funcione esto perfectamente, tenemos que picar estas 9 unidades y como décima meter el Terrorblade. Por lo tanto, cuando juguemos evasivo, es muy importante aprovechar el Early, que podemos hacer bastante agresivo, por así decirlo, con un Anti-Mage y los Druidas, ¿vale? Ya que los Druidas no necesitamos invertir demasiado oro al principio para que funcionen, porque nos dan esa subida de nivel. Y rápidamente ir ahorrando dinero, ir metiendo nuevas unidades evasivas, porque hasta que no tengamos 6, esto no va a empezar a cuajar. Y ya cuando tengamos 9, va a funcionar realmente bien. El Terrorblade, gente, en cuanto lo enganchemos, para adentro va a ser nuestra principal fuente de daño. Y si conseguimos meter los 9 evasivos, ya sabemos que el Terrorblade también va a tener evasión 75% y se va a convertir en una verdadera pesadilla. Muy bueno contra cualquier tipo de combinación que depende de ataques físicos para hacernos daño, como pueden ser guerreros, como pueden ser cazadores, como pueden ser caballeros. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con los asesinos, de hecho en esta build vamos a tener pelea con los asesinos, porque nosotros queremos agarrar Phantom Assassin y la Templar Assassin. Y también, gente, mucho cuidado con las builds que lleven mucho a turdir en área. Porque ya sabéis que cuando nuestras unidades están stuneadas, la evasión deja de funcionar. Pasamos a la siguiente combinación, caballeros. Yo creo que esta todo el mundo la ha jugado alguna vez, ¿vale? No tiene demasiado misterio. Metemos los 6 caballeros base para tener el máximo de mitigación posible y completamos el mayor número de alianzas. Eso quiere decir que vamos a meter un Despiadado para completar a Abaddon. Eso quiere decir que vamos a meter un Troll para que todos nuestros caballeros se buffen. Eso quiere decir que vamos a meter un Dragón para que nuestro DK pegue más. Por lo tanto, lo óptimo sería completar estos 6 con, como ya hemos dicho, un Brujo Troll. Y para eso tenemos el Witch Doctor y así completaríamos dos alianzas que unido al Necro ya cerraríamos ese Brujo Troll y Despiadado. Y solo nos faltaría añadir para tener completado Dragón el Puck. Si conseguimos meter todas estas unidades, esta combinación funciona realmente bien, gente. Tiene de todo un poco. Tenemos daño mágico, tenemos daño físico, tenemos algo de aturdir con el Chaos Knight, tenemos daño puro con el Omni Knight. Tenemos ese Sustain de daño con Luna, tenemos esas curaciones con los Brujos. Y sobre todo esa mitigación a todas nuestras unidades, por lo tanto, es una build bastante sólida y fuerte. Por último, vamos con Salvaje, que tampoco tiene demasiado misterio. Gente, tenemos que meter estas 6 unidades de Salvaje sí o sí para tener el mayor número de estaqueos, ¿vale? De estaqueos de hemorragia que hacen 15 de daño por segundo y que se pueden acumular. Es decir, todas las unidades que vayamos invocando, tanto con el Londruid, tanto con el Venomancer, tanto con el Dicant, van a ir metiendo esas hemorragias que van a hacer daño puro no mitigable. Así mismo, en la imagen habréis visto que he puesto Salvaje con Druida porque, lógicamente, es la alianza que completamos en cuanto hacemos esta combinación. Tenemos Druida, así que automáticamente, Enchantress o Londruid, el que sea de menor nivel, va a tener una estrella más. Para completar esta alianza, gente, de Salvajes, Druidas, que son solo 6 unidades, podemos optar por varias cosas, ¿vale? Podemos meter un Brujo más y así tendríamos esa Curación Sustain junto a nuestro Venomancer, que ya es Brujo. Podríamos meter los otros dos Druidas, ¿por qué no? Sobre todo si estamos jugando a Summon, que ahora enseñaré un objeto muy importante para que funcione esta build, ¿vale? Así que podríamos meter los otros dos Druidas y así de paso tendríamos esa subida de estrellas a dos de nuestras unidades y además un tanque que, si ya estáis viendo, tal vez puede que sea el punto débil de esta combinación. Necesitamos completarla con una Frontline poderosa porque solo tenemos al Tux, más luego el oso del Londruid. Por lo tanto, pues podemos meter Druidas y tenemos ese tren o simplemente completar con otros dos guerreros, ¿vale? Así tenemos el Tux más otros dos guerreros y tenemos esa Frontline de tres guerreros. Si decidimos jugar Salvaje, ¿qué es muy importante, vale? Y en qué va a depender sobre todo de que funcione, de que meta verdaderas palizas o no. Gema de Invocación, gente. Objeto de categoría 2, se puede stackear, nos puede salir una vez, dos veces, tres veces. Dependiendo de cuántas gemas de Invocación llevemos, Salvaje va a ir mejor o va a ir peor. Obviamente, luego también teniendo en cuenta de que nos salga el Londruid, que es la unidad más fuerte de esa combinación y del resto de unidades, así como vayan sus subidas de nivel, ¿vale? La cantidad de estrellas que consigamos sacar. Pero dependemos muchísimo de la Gema de Invocación. Ya que estoy hablando de la Gema de Invocación, quiero decir que también se puede utilizar en la build de Primordiales, ¿vale? Porque el Arc Warden también se beneficia de este más 45 velocidades de ataque y 150 de vida, ¿vale? No el Arc Warden en sí, sino la copia que hace de sí mismo. Por lo tanto, si tenemos varias gemas de Invocación, podemos también pensar de jugar ese Arc Warden, sea la build de Primordiales o sea la build de Invocaciones que estemos jugando con Salvaje. Estas son las combinaciones, gente, que más están jugando. Lógicamente, necesitaría un vídeo muchísimo más largo para explicar todo a fondo, porque aunque tengamos la combinación de héroes perfecta, también dependemos mucho de los objetos. Por ejemplo, si metemos un Caer en Desgracia dentro de la combinación de Caballeros, podemos sacar ese Despiadados 4, MD2, por lo tanto, va a potenciar muchísimo esa build. Y el mod de los Inmortales, que es muy interesante para el Terror Blade cuando lo tenemos tres estrellas y, por ejemplo, no hemos sacado una daga de traslación, que también es un muy buen objeto para el Terror Blade. Brazaletes de Desesperación, el objeto más top ahora mismo en la build de Salvajes para poner al Londrid, dos osos, gente, muy roto, Máscara de la Locura, convierte a un Slark 3 estrellas en la build de Asesinos en una máquina de matar. Así que tened todo esto muy en cuenta, ¿vale? Cuando decidáis montar vuestras combinaciones de alianzas. Sí, tenemos que tener los héroes concretos, pero también necesitamos los objetos que nos potencien las diferentes combinaciones. Y además, siempre está el factor suerte. Dicho todo esto, y para no extenderme mucho más, espero que os haya gustado el vídeo, gente, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dot Underlords. Y ya os adelanto que en los próximos días en el canal estaré subiendo partidas de los directos, que mucha gente me lo habéis pedido, directos donde podéis pasaros que estáis más que invitados en mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv. Cualquier cosa que queráis preguntarme, que queráis comentar, que queráis sugerir, lo podéis hacer como siempre aquí abajo en la caja de comentarios. Y dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.